Buenas noches para Torrelaguna Noticias. Estamos en la Plaza Mayor del Pueblo, en el evento que finaliza la Fiestas 2022. Esas fiestas tan deseadas después de dos años de pandemia. Teníamos muchas ganas de fiesta, han sido unas fiestas maravillosas y ahora mismo estamos aquí con el evento que cierra esas fiestas, que es la Caldereta Popular. Es una tradición que seguimos haciendo año tras año, en el cual los vecinos de Torrelaguna, desde las 8 de la mañana, pelan patatas, pelan todos los ingredientes necesarios y a partir de las 6 de la tarde empezamos con la preparación. Bueno, estamos aquí con Marga, que es la encargada este año de dar todas las indicaciones para la preparación de esta Caldereta, que no es nada fácil cocinar cantidades tan grandes. Bueno, Marga, responsabilidad que tienes tú este año y cuéntanos un poco cómo ha pasado este día. Bueno, pues desde las 8 que llevamos aquí, trabajando con mucha gente que ha venido a participar y colaborar y bueno, muy nerviosa ha estado todo el día, la verdad. Me he acordado mucho de Marisol, que es la que me ha dado todas las instrucciones para que esto saliera bien y bueno, espero que a la gente le guste y que sea muy rica. Es una responsabilidad muy grande preparar comida para tanta gente. Marisol, que era la persona que habitualmente controlaba un poquito el tema de la cocina, que sustituyó a Almudena Veguillas, que era la que habitualmente hacía la Caldereta. Muchas gracias a todos los que han participado, desde vecinos, concejales, trabajadores del ayuntamiento, voluntarios de Torralaguna por participar y pues cada año necesitamos más manos, con lo cual animamos a todos los vecinos de Torralaguna a que vengan y nos ayuden todos los años a preparar la Caldereta. Suele ser el viernes siguiente de las fiestas. Bueno, Marga, queremos preguntarte qué son los ingredientes que lleva la Caldereta y un poco el proceso paso a paso que realizamos. Bueno, pues el inicio comenzamos con el aceite y con la sal, luego echamos carne y codillo, después verduras que son de boya, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, apio, puerro, ajo, perejil, un poco de coñac, vino blanco, agua y las patatas, y mucho, mucho cariño. Muchísimas gracias, Margarlos. Carlos, cuéntanos, a ver, Carlos es mi sobrino y bueno, colabora todos los años porque para nosotros es una tradición familiar a la cual le tenemos mucho cariño y bueno, pues cuéntanos también un poco, Carlos, tú el tema de leña y demás, de fuego, porque es muy importante que no se pegue la Caldereta y hay que ver cómo se echa el fuego, avivarlo, porque esto no es una vitrocerámica. Hay que ir controlándolo un poco y dependiendo de cómo vaya la ebullición, pues ir sacando, abriendo un poquito lo que es el fuego hordo, para los laterales, para que jueza todo a la misma vez. Y lo de las gafas no es por posturear ni mucho menos, es por acercarte a sacar los fogos, pues te da mucho en los ojos, por eso me las pongo. También me gustaría decir que ha habido personas por allí que se han quemado las piernas, porque bueno, acercarse aquí es tener el fuego muy cerca y hay que mover con estas palas tan grandes, hay que mover la Caldereta. A ver, Carlos, una pregunta importante, como el fuego es muy difícil de controlar porque es la leña de toda la vida, ¿es fácil que se pueda pegar, que se pueda agarrar, que se queme? Sí, sí, es fácil. Es fácil, si tienes mucho, mucho juego al final, pues se agarra. Si no lo meneas constantemente, es lo más importante, meneas constantemente cuando el fuego esté más vivo. Ahora ya, como veis, he abierto un poquito porque ya está casi preparado y enseguida es media horita por ahí, a ver, a ver, a ver, a servir. En media hora más o menos lo tendremos, pero es importante que el fuego esté justo para que no se queme y no se agarre. Bueno, vamos a entrevistar a comensales que hay aquí sentados alrededor de la plaza que están esperando la Caldereta y vienen muy bien preparados. A ver, Mane, cuéntanos un poco qué es lo que os habéis traído para la Caldereta, que bueno, mira, mira, vienen con neveras, tienen aquí. Mira, empezamos por la bebida si queréis. Aquí tenemos unas latitas de cerveza sin alcohol, cerveza mixta, unas Coca-Colas, y luego hemos traído pues para echarnos una copita con un poquito de bollo que hemos cogido de los bollos. Típico también de Torrelaguna, se traen una copita y el último bollo de las fiestas se le toman aquí tranquilamente. Bueno, Gonzalo, ¿qué más nos has traído? Además para acompañar traen algo más. Unas tortillas aquí de patatas que ha hecho mi mujer. Muy bien, muy bien. Esta está a poco abajo, ten cuidado. Han traído tortilla, pimientos, pues para acompañar a la Caldereta. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Nos seguimos aquí, como podéis comprobar, la cola que se ha formado llega hasta los puestos. Entonces, bueno, vamos a ver si algún ciudadano de Torrelaguna nos responde unas preguntas muy amables. Por ejemplo, tenemos aquí a David Rodas. Hola, Tardiquita, ¿qué tal? Hola, Rodas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Pues nada, te quería hacer un par de preguntitas, si es tan amable. Las que quieras. Bueno, deseando de que repartan la Caldereta. Hay hambreña. ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído? A ver, que nos enseñe, que nos enseñe. Punto número uno. Empiezo por el final. Vale. El tapetito para jugar al MUR después de cenar. Muy bien, muy bien. El pack del MUR, como ha pedido la Rebeca, si no lo traigo. Un tapetito para cenar. Todo el grupo, porque hay que... ¿Con el grupo completo? Que no, que estés solo para él. No, es para todo, porque hay que emplear pocos materiales. Vale. Hay que emplear materiales reutilizables. Muy bien, muy bien. Un cazo para echar luego. Y los platitos. Una cuchara y una servilleta, porque hay que ser higiénico. Fenomenal. Y luego el... El plato de Durales. El plato de Durales. Muy bien, ahí está. Hay que reivindicar el Durales siempre. Fenomenal, ahí está. Bueno, pues quería hacerle unas preguntas, aparte de la Caldereta. Pues, por ejemplo, ¿qué te han parecido las fiestas? ¿Qué resumen nos haría de las fiestas? Estupendas, extenuantes para todos, pero estupendas. Muy bien. Música bien, gente bien, las carpas han salido estupendamente. Ni un pero puedo poner a las fiestas. ¿Qué destacarías de las fiestas de este año? Los baños de luz. Los baños de luz, punto número uno. Muy bien, muy bien. Ha sido un gran acierto del consistorio. Y el buen ambiente que ha habido en Trabajo de todo el pueblo. Efectivamente. A mí también me gustaría destacar que el ambiente ha sido maravilloso. Hemos tenido una charanga espectacular. Y se han portado todos fenomenal. La charanga estacazo. Vamos a darle un poquito de publicidad. La charanga estacazo, que han sido maravillosos. La charanga estacazo. Que me quedo ahí con el micro y no te... Que vuelva el año que viene la charanga estacazo. Muy bien. Me ha respondido a la siguiente pregunta, que era que se habían visto los baños alicatados. Qué gran alicatado. Han sido un éxito. Muy bien. Y como última pregunta. ¿Qué mejorarías si hay algo que mejorar en las fiestas o qué has echado en falta? He hecho en falta un poquito de gente. Un poquito más de gente me hubiera dado más a mitad. Ha estado bien de gente. Pero eso ya no es cuestión. Eso ya no es cuestión. Eso no es cuestión. Es cuestión de... Ha coincidido en las fiestas. La oqueta del lunes... Pero era muy buena, ¿eh? ¿Cómo punteaban? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo punteaban que Carmecita y Elsa? Importante decir que ha coincidido en las fiestas con fiestas de San Sebastián de los Reyes y de otros pueblos. Pero un número del 1 al 10 que darías puntuación a las fiestas del pueblo. Un 9,5. Fenomenal. Y preguntarle, por favor, ¿cómo se siente después de haber sido Monja? Efectivamente, importantísimo. Porque desde los deportes que empezaron el día 22 pasando por el Teatro Sex y el Body Mill hasta el día de hoy, ha habido muchos eventos en los que aquí David Rodas se ha disfrazado de monja y al día siguiente de Ángel. Mira, ya que tenemos aquí a la monja titular... La monja titular va a venir conmigo a salir en el vídeo. ¿Cómo nos hemos sentido interpretando a un papel monji? Dale un poquito más, que se me da la idea, Adriana. A ver, yo voy a contar lo que pasó en Sex y el Body Mill. Adriana era la monja titular del papel. ¿Qué pasó? Que se lesionó, aquí tenemos, se lesionó, entonces tuvo que sustituir Rodas en el último momento, dos días antes de la función. Entonces, cuéntanos, Adriana, ¿cómo has visto a Rodas en su papel estelar? Nada, que lo ha hecho muy bien, como siempre. Bueno, hemos intentado estar a tu altura. Creo que me dio muy buenos consejos Adriana en esos momentos de nervios, de no saber si lo podíamos hacer o no lo podíamos hacer. Al final me dio muy buenos consejos y bueno, siempre es un placer hacer de monja y recibir profundamente con ese método de actoraje que tiene Pedro, el espíritu de Dios. Muy bien, pues muchas gracias a los dos y el año que viene os espero ver en un papel protagonista. Adriana, vamos, una gran promesa del teatro. Como podéis ver, saluden vecinos del pueblo que han venido a tomar caldereta y aquí se han traído tomates de la huerta. A ver, cuéntenos, 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 ¿qué han traído? A ver, ¿qué han traído? Truño. Este hemos traído, pues, hemos traído caldichón, jamón, tomates y... Ah, que estás grabando. Todo lo que hace falta. Mira, vinito, vinito. Vinito, tomate, pero además estos son los tomates de la huerta, de lo que saben a huerta. Servilletas para limpiarnos. Servilletas, muy bien, José Luis. Estos tomates son de su huerta. Sí, no, son de la ancella. Tomates de la huerta, de José Luis. De José Luis, muy bien. También los tomates, que estos son tomates de los que saben a tomate. A tomate, a tomate. No a plástico, a tomate, a tomate de los de huerta recién sacados de la marca. Bueno, estamos aquí con Manolo, Manuela Lende, para que nos cuente un poquito y nos diga qué tal, qué le han parecido las fiestas de Torralagona. Pues yo no te puedo decir otra cosa que fenomenal, porque siempre me lo paso genial, muy divertidas. Y bueno, después de dos años que llevamos sin una fiesta así, pues han agradecido. Muy bien. Reencuentro mucha gente que hace tiempo que no ve y bueno, bien, muy bien. Ha sido bonito reencontrarse con la gente. Te voy a hacer una pregunta que como a cualquier padre hay que hacérsela. ¿Qué tal con los niños? Porque los niños nos han salido igual de fiesteros que los padres, entonces, están deseando que lleguen las fiestas. Cuéntanos, ¿qué tal? Caballitos, eventos para niños, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal han parecido? Pues la verdad es que muy bien, porque además se les ve que tienen las mismas energías que teníamos nosotros. Y si son con prudencia y moderados, pues estupendo. Fenomenal. O sea que encantado. Caballitos, por supuesto. Como además tengo de tres edades, pues... Por eso, por eso he preguntado. ¿Cómo te puedes imaginar? Por eso he preguntado. Hemos tenido desde caballitos hasta dar una vuelta por la noche, pásate media hora después, no sé qué. Claro, ya llega la edad en la que hay que estar poniendo horas. Pero mientras sea así, perfecto. Fenomenal. O sea, que han sido unas fiestas positivas y las hemos cogido con ganas. Fenomenal. Y ahora esperando a la caballereta. Exactamente. ¿Suelen venir todos los años? Sí, claro. Muy bien. A todo lo que más. ¿Qué ha parecido los baños que han puesto este año de looks? Espectaculares. O sea, vamos, de matrícula de honor. Me ha parecido espectacular. Me ha encantado. El año que viene pedimos otra vez. Por supuesto, por supuesto. Eso tiene que ya quedarse para todos los años siguientes. Yo debería de dejárnoslo aquí todo el año. No, tampoco te pases. Todo el año no. Pero hombre, que me ha parecido un acierto el tema de los baños. ¿A que sí? Y me ha parecido muy bien la fiesta. Me ha gustado. Y otra cosa, me ha encantado lo del martes. Tengo que decirlo. Me ha encantado lo de la paella. Y me ha encantado el encierro de por la tarde. Un ambientazo. O sea, me ha encantado el martes. Recomiendo que se vuelva a hacer el año que viene. Y también lo de la barbacoa del jueves. También me ha parecido muy bien. Fenomenal. O sea, ¿qué puntuación le darías a las fiestas? Bueno, pues un... Venga, un 9 o... Fenomenal. Un 10, venga. Venga, un 10. Fenomenal. Venga, un 10, muy bien. A ver, Raquel. Raquel. A Raquel la vamos a preguntar. A ver, Maricarmen, no... A ver, te vamos a preguntar porque estamos hablando de baños, de calderetas, de tal. Cuéntanos, ¿has ido al teatro este año? Hombre, por supuesto. Eso es algo, vamos, que no puede faltar. Maricarmen, estamos ya... Aunque este año nos ha faltado Andrea porque necesitaba descansar, pero bueno... Bueno, ha colaborado lo que ha podido. Claro, ha colaborado. Y hay que dar paso a gente joven, que lo ha hecho súper bien. Claro, claro. Andrea ha estado en el bar y todos los que somos Sexy, Body, Mil, colaboramos desde atrás. Desde luego que sí. Entonces, cuéntame, ¿qué te ha parecido la obra de este año? Pues me ha parecido una obra, pues, muy divertida, espontánea. Dependiendo del día, pues, el guión variaba un poco, con lo cual, pues, tenía su cosilla. ¿Su cosilla? Claro. Entonces, bueno, al final hay que felicitar a todos los participantes. Hacen un esfuerzo que lo he vivido en casa tremendo, ¿vale? Y lo que siempre digo, ole, por Sexy, Body, Mil y su colaboración con nuestro pueblo. Fenomenal. Todo fenomenal. Muchísimas gracias, Raquel. Y a vosotros, Mago. Feliz cena, chicos. Igualmente, adiós. Un corredor de enciertos. Javi, Javi. Javi. Me han gustado mucho los toros y todo muy bien, muy bien. Me ha encantado. Y el sábado, o sea, perdón, el martes, el toro que ha comprado la asociación, que es una asociación nueva, cuéntanos. Me ha parecido súper bien porque había un ambientazo espectacular en el vuelo desde por la mañana hasta por la noche y creo que es algo que se debería de repetir todos los años. Incluso plantearnos el cierre por la mañana y por la tarde. Me ha encantado. Fenomenal. Muchísimas gracias. A vosotros, un besito. Estamos con Borja, el chiquilín, que es el presidente de la asociación cultural Taulina de Torralagona. Este es el primer año que se ha comprado un toro y se ha soltado el martes por la tarde. Entonces, le vamos a pedir a Borja que nos cuente un poco en qué consiste la asociación y qué es lo que han hecho este año para traer al toro. Bueno, la asociación surgió de unos amigos que nos juntamos un día para comprar un toro para las fiestas y para defender un poco la tauromaquia en lo que es el mundo en Torralagona y desde ese día llegamos al martes de las fiestas y soltamos el toro. Hemos podido conseguir soltar un toro para las fiestas. ¿Cuántas personas sois en la asociación? Ahora mismo seremos unas 50. Y a raíz del evento que hubo el martes, ¿ha habido gente que os ha pedido unirse a la asociación? Cuéntanos un poco. Muchas. O sea, que se quiera apuntar mucha gente y desde aquí si se quiera apuntar alguien más pues que se ponga en contacto con nosotros a través de redes sociales o con los integrantes de La Peña que somos unos cuantos, que ya nos conocen bastante gente del pueblo. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias Borja y que el año que viene pues otra vez. Otro, otro más y si puede ser dos o tres, son todos los que puedan. Fenomenal. Muchísimas gracias. A ti. Mala que es mi vecina y es de la más marchosa de todo tu relajión. Y amiga. Y amiga. Y runner. Y runner. Y runner. Aunque no se note es. Es poca, es poca. Entonces bueno, Mala baila también en el grupo de flamenco que lidera y es profesora Andrea Morena. Entonces bueno, pues Mala la vimos vivir muy emocionada el concierto de Raya Real. Cuéntanos un poco, Mala, cómo fue el concierto, cómo lo viviste, qué es lo que más te gustó y qué es lo que más te gustó de las fiestas de Torre Laguna. A mí me gustó muchísimo el domingo por ser el día del flamenco. Raya Real me encantó, lo di todo, una hora y media bailando. Pero en general las fiestas han sido para mí espectaculares. No voy a decir que el domingo fue mejor porque para mí desde el jueves, espectacular. ¿Qué has echado de menos si es que has echado de menos? Y qué es lo que, bueno, primero que has echado de menos si has echado algo de menos. No, no he echado nada de menos. Hasta el domingo que yo he salido no he echado nada de menos, nada. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de estas fiestas o qué novedad te ha gustado más de estas fiestas? A mí lo que me ha gustado de estas fiestas ha sido el jueves de peñas, la emoción de esa juventud en la plaza. Cuando vi la plaza repleta de jóvenes me emocioné y me encantó el pregón que le hicieron este año a los mayores. Muy bonito, muy emotivo. Muchísimas gracias. De nada. De nada. Hasta la próxima fiesta. Pues estamos aquí con Carmen, que es una de las personas que colabora todos los años en la caldereta y se encarga de la cacerola chiquitita. Le vamos a preguntar que subiste en el pregón, seguro. Sí, 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 sí. Queremos que nos cuentes qué te pareció el pregón de este año. Pues me pareció que no me enteré de nada porque no sé qué pasaba y no me enteré de nada. No te enteraste, no lo viste. ¿Y no viste las imágenes ni nada? Algunas sí, pero otras veces... Vale. Sí. Bueno, pues ahora le preguntamos al Flecha, que también lo está diciendo. Ahora le preguntamos. A ver, ¿no se oía bien? No se oía bien, no. Vale, no se oía bien. Y no se veía bien tampoco. Vale. Porque hay veces que se marchan. Vamos a ver. Flechas. Se llama Oscar, pero es alias el Flechas. A ver, Oscar, el pregón, tú lo viste, ¿verdad? Yo lo vi. Lo escuchaste tú mejor que el Carmen. Como todos los años. Vale, es que dependiendo de dónde estuvieras ubicado, a lo mejor se oía mejor o peor. Cuéntanos, ¿qué te pareció el pregón? Hombre, pues a mí me parece que ver a las leyendas del pueblo me parece súper emotivo y es un momento súper especial para todo el pueblo. A mí me parece entrañable ver a gente que casi no sabe leer, casi no sabe expresar. A mí, mira, se me saltaban las lágrimas. A mí también, a mí también. Fue un pregón muy emotivo en el cual se recordaron a las personas mayores de 90 años en Torrelaguna. No, en Agenarias. No, en Agenarias. Cuéntanos, ¿reconocías a alguna de las personas? ¿Reconocías? A la abuela del palustre también y a alguno más, pero yo es que Carmen, yo sabes que llevo 20 años en el pueblo, no conozco a los mayores, tanto como tú, entonces, pues bueno. Pero fue emocionante. Espero que llegue a ver el pregón de gente como vosotros. Ojalá, ojalá, ojalá lleguemos a los 90 años de esos mayores nuestros. La verdad que sí. ¿Estuviste en el desfile de Peñas? Sí, por supuesto, claro. Bueno, no hice el desfile, estuvimos aquí en el pregón Peñero, no hicimos el desfile porque ya tenemos una edad, la dejamos, les dejamos eso a los más jóvenes y luego les recibimos a todos en nuestro local, en Centro de la Londres, y fue un momento también muy guay. Menomenal, hay unas imágenes muy bonitas, con mucha gente y creo que ha sido uno de los años que más gente ha habido, ¿verdad? La verdad que han sido unas fiestas que teníamos todos muchas ganas porque han sido como unas fiestas acumuladas. 2020 lo tuvimos con la pandemia, 2021 no se podía y en este 2022 hemos acumulado muchas ganas y yo creo que han sido unas fiestas que nos hemos hermanado todos y han sido unas fiestas que han salido redondas. Fenomenal, muchísimas gracias. La tónica general de toda la gente es que han sido unas fiestas especiales porque después de dos años de pandemia hemos vuelto a reunirnos y hemos vuelto a juntarnos con muchas ganas todos de disfrutar, de bailar, de cantar y en general las fiestas están gustando a todo el mundo. El bregón fue el acto más emotivo que ha habido en todas las fiestas, un recordatorio para nuestros mayores de 90 años que son la experiencia y la sabiduría del pueblo y nos contaron anécdotas desde la Virgen de la Soledad, encierros, a cómo traían en el toro del campo cuando había hasta aquí el toro y fue un momento muy emotivo que a mucha gente se les saltaron las fiestas. A ver, ya ha comenzado el reparto de la caldereta, empiezan por la primera cacerola que es esta. Ahora, en alguna ocasión hay gente que trae la cacerola y se le echa de la caldereta desde aquí. Los caceroles grandes lo van echando y se llevan la cacerola a la mesa donde comien. En otros casos llenamos cacerolas y lo llenamos desde aquí, como por ejemplo, pues esta señora ha traído un tupper y a esa señora se lleva el tupper. Tenemos una cacerola grande y se la va a echar. Se reparte pan y se reparten servillitas. Entonces, él viene con sus cacerolas, como por ejemplo, Leonor, Leonor que la tenemos aquí, ha traído su cacerola y luego le vamos a preguntar qué le ha parecido la caldereta. Vale, Leonor. Luego, vamos a ver. Traen sus cacharros o bien un tupper o bien un cacharrito. Hay gente que viene con cacerola. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a toda la gente. Estamos haciendo el reparto con el pan. Muy bien. Bueno, aquí estamos con Herminio, que nos ha estado ayudando, como todos los años, a partir patatas. Herminio, cuéntanos, ¿qué tal te lo pasas aquí en la caldereta? Muy bien. ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿El año...? Por ver toda la gente que ha hecho. Por ver toda la gente. Te queremos preguntar, ¿qué te ha parecido el pregón de este año? Muy bueno, muy bien y muy sano. Muy sano, muy bonito. Muy bonito. Con todos nuestros mayores. ¿Conocías a todos los que salían en el vídeo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, que lo cumplas, que te queda poco. Sí, no tiene que ser. Bueno, muchas gracias, Herminio. Ya hemos terminado de repartir la caldereta. Estábamos un poco nerviosos porque veíamos mucha cola, porque llegaba prácticamente hasta el final de la plaza y teníamos varias cacerolas. Pero para que veáis cómo ha quedado, pues bueno, al final lo que es el culo no lo recogemos, pero hasta arriba estaban, aquí está la señal y han finalizado todas y de una ha quedado solamente un poquito. Pero ha habido una asistencia de público muy grande y vamos controlando lo que echábamos, aunque ha habido gente que también ha repetido. Tenemos a uno de los pregoneros de la fiesta. Su peña cumplía, ¿cuántos años cumplía? 15 años. ¿15 años? BBT. Muy bien. Y nos llevábamos. Y llevamos 15 años juntos con los amigos. Muy bien. ¿Qué tal el pregón? Cuéntanos tu experiencia. Pues fue una experiencia un poco complicada, porque era la primera vez que hablaba en público, pero la verdad es que muy satisfactoria. Muy bien. ¿Qué te han parecido las fiestas? Pues muy bien. Estaban unas fiestas muy buenas. No teníamos esas expectativas, pero han estado muy bien. Yo me lo he pasado muy bien. ¿Cuál ha sido el momento que más has disfrutado? Pues no sé, te podría decir mucho, pero el jueves de las fiestas, con todo el subidón de dar el pregón, pues luego lo que todo lleva el día de pasarnoslo bien. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Su peña nos va a ayudar, aquí él ha venido a recoger su caldereta, que ya han comido, pero que nos cuenten un poco cómo está. Pues mira, esta es la segunda vez que repito, o sea que tiene que estar buena. Repite. Y su peña, que está allí ubicada, nos van a ayudar a cantar el pobre de mí, ¿verdad? Correcto. Muchísimas gracias. Estamos con el alcalde Eduardo Burgos, Arias El Cadadio, y bueno, pues nos va a contar un poco, pues qué sensaciones tienes de las fiestas, cómo las has sentido, unas fiestas tan emotivas después de dos años tan duros de pandemia, y quiero que nos cuentes un poco tu punto de vista. Bueno, pues, a ver, las fiestas son siempre un impas en toda la vida cotidiana, ¿no? En el día a día del pueblo, y es un día, son unos días en los que todos tenemos que disfrutar y pasarlo bien. Creo que, bueno, pues que hemos trabajado por hacer unas fiestas que intentaran llenar el hueco que han dejado, como has dicho, estos dos años atrás en nuestras vidas, y dar un poco sentido a todos los gustos y a toda la gente del pueblo. Y parece que sí que hemos conseguido parte de ello, ¿no? Bueno, nos dices que sí que lo habéis conseguido, imagino que muchos vecinos del pueblo te habrán dado el feedback, te habrán dado su opinión, y bueno, queremos que nos cuentes un poco si algún vecino, pues, te ha dicho, oye, he echado en falta esto, o me ha gustado mucho esto, que nos cuentes un poco, pues, la opinión de los vecinos. Nos llega, a nosotros siempre nos llega de todo, nos llega tanto lo bueno como lo malo, y siempre intentamos estar pendiente de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero en estas fiestas, pues, hombre, yo creo que lo que sí que cabe destacar es las ganas de pasarlo bien de la gente, y eso ha hecho que todo lo programado haya ido rodado y haya sido mucho más fácil y más divertido, ¿no? Yo que sé, ¿qué ha echado de menos la gente? Pues, cosas que son fáciles de corregir. Por ejemplo, una bebida el día de la barbacoa en el polideportivo, que bajaba gente sin bebida. Por lo demás, yo creo que es que casi todo ha estado bastante a la altura de las circunstancias. Los baños de luxe, que han sido un éxito para todo el mundo y que, bueno, que nos han facilitado mucho las tareas de limpieza en el entorno de la iglesia, porque sabemos todo lo que ocurría, ¿no? Ha sido maravilloso los baños de luxe. Y bueno, pues, en general, unas fiestas muy agradables, lo hemos pasado todo bien. No ha habido ningún percance, que es lo importante. Y nada, pues, muchas gracias y hasta las próximas fiestas. Muchas gracias y hasta las próximas. Muchas gracias. Aquí con María Jesús, concejala por Ciudadanos. Y nada, pues, nos va a contar un poquito su opinión, su impresión de las fiestas, unas fiestas tan deseadas después de dos años de pandemia. Y bueno, pues, que nos cuentes cómo has visto tú las fiestas, cómo las has venido. Fantásticas. Las hemos cogido desde el jueves. Con una fuerza y una intensidad estábamos todos ansiosos de compartir con todo el mundo. Yo ya lo dije. En las fiestas tenemos que tener ganas de divertirnos. Y si las tenemos, todo va a salir muy bien. Gracias a Dios no ha habido ningún inciso. Todos hemos disfrutado. Luego que estamos un poquito cansados porque las hemos cogido con muchas ganas. Acabando con la maravillosa caldereta. Muy bien. María Jesús, habitualmente es un habitual de la caldereta. Cuéntanos, ¿qué tal la caldereta este año? ¿Cómo la has vivido? Muy bien. Todo muy bien. ¿Has notado más afluencia de público? Mucho público. Se ha notado. Se ha notado. Mucho público. La gente muy agradecida. Lo acabáis de ver que nos han aplaudido a todos. Qué alegría. Pero se les notaba. Cuando venían a recogerlo, gracias, gracias. O sea, la gente muy agradecida. Muy bien. Yo estoy muy feliz. Muchísimas gracias. La voy a probar, que todavía no la he probado. Muy bien. Yo tampoco. Voy a probarla. Pues ahora nos la comemos juntos. Ahora nos la comemos juntos. Gracias. Bueno, estamos con Luis Felipe, del Partido Popular, y nos va a contar un poco su opinión de las fiestas, cómo las has vivido, cómo has vivido estas fiestas después de dos años de pandemia. Si te han gustado los actos que se han realizado, cómo has visto a la gente un poco. Pues cómo has vivido tú las fiestas. Bueno, pues mira, después de dos años, la verdad que me ha sorprendido para bien. Y bueno, pues a mí me han gustado. No he podido asistir a todo lo que me hubiera gustado asistir porque he tenido que trabajar los días de diario. Lo del fin de semana sí lo he podido vivir. La profesión, pues la verdad, pues como siempre, me gusta, emotiva. El pregón, no sabía hasta un poquito antes de darlo, no sabía de quién iba a darlo o de qué iba. Y bueno, pues me emociono también lo de los señores mayores de 90 años. La verdad que estuvo bien. Y bueno, pues nada, el sábado la misa solemne. Pude asistir. Luego tuvimos la profesión por la tarde. Y bueno, pues el grupo Ocho y medio van, que ya es un clásico de aquí, de Torrelaguna. A mí no entiendo mucho de música, pero me gusta, me gusta como tocan. La música, el recital que dieron, pues me gustó. Y bueno, en línea general es bien. Lo que le encantó a la gente, la verdad, y no lo dijeron, fue el tema de los recortes. Llevado, creo que fue, ya no me acuerdo, no estaba yo ni en política la última que hubo aquí recortes. No sé si fue por el 11 o el 12, no lo sé. No estaba yo todavía, yo entregué el 15. Y la verdad que a mí me gusta. Y este verano he asistido a varios ahí en Castilla y León, de donde es mi madre. Y bueno, pues la verdad que me gustó mucho el tema de los recortes. Luego el lunes pude llegar a la corrida de los chavales, a los dos novilleros, bueno, novilleros, toreros de aquí de Torrelaguna, los dos Rodrigo. Y bueno, pues estuvo bien. También emocionante. La verdad que no me puedo quejar. A mí me han gustado. A líneas generales me han gustado. Como todo, lo dirá el señor alcalde, todo es mejorable. Sí, pero bueno, no podemos quejarnos. Y hoy no he podido asistir como los cinco años que he podido venir a Caldereta. Y ha colaborado también habitualmente. Pues sí, y bueno, pues solo he podido llegar al final y a ayudar a servir. Pero bueno, ya me ha llegado al final. Imagino que has probado la Caldereta. Cuéntanos. Pues he probado de tres cazuelas. O de tres ollas. Y muy ricas. Muy ricas. A mí sí, es que a mí me gusta. Pues muchísimas gracias, Luis. Y que nos veamos en muchas fiestas. Ojalá, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Bueno, pues cerramos este reportaje como broche de oro de fin de fiesta con el pobre de mí. Y bueno, pues desearles a todos muy felices fiestas, feliz año, que el año que viene nos volvamos a ver. Ha sido una fiesta muy emotiva, muy deseadas por todos. Como han dicho todos los vecinos, con un pregón, unos actos muy bonitos. Ha habido muy buen ambiente y muy buen hermanamiento entre todos los visitantes y las personas que vivimos en Torralaguna. Felices fiestas y nos vemos el año que viene. ¡Que se ha acabado la fiesta de Torralaguna! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Que se ha acabado la fiesta de Torralaguna!